¡Suscríbete al canal! Mi primera pelea contra Gray fue en Colorado. No resultó como quería. Fue mi primera y única derrota. Y eso me caló por mucho tiempo. Me dejó un mal sabor de boca. Gray Maynard ganó la primera pelea. Él ganó por ser el luchador más grande y fuerte. ¿Saben? Pensé que podría vencerlo en cualquier área. Donde sea, yo siempre iré arriba. ¡Aquí vamos! ¡Es un gran momento para Gray Maynard! ¡Es un gran momento para Gray Maynard! ¡Es un gran momento para Gray Maynard! Y pensé, ya lo logré. Objetivo alcanzado en el primer asalto. Luego, el tiempo se acabó. Lo había ya lastimado y apabullado y poco a poco aniquilado. No se imaginó el golpe que definiría la noche. Después de que lances golpes, mueve tu cabeza e inclínate. Ya hemos pasado por esto. Él se está debilitando. No es que estaba disminuido, sino que la adrenalina bajó. Después de ser conectado con un gran golpe, mucha gente se desmoraliza y algo de eso sucedió. El nivel de determinación y deseo de un campeón estaba ahí. Frankie Edgar realmente lo tiene. Así él empezó a lanzar golpes y la audiencia lo secundaba. Y era difícil creer que sobrevivió. Y no solamente eso, sino que ganó el segundo asalto y con buenos argumentos. Fue una pelea de ir y venir. Una batalla campal. No creí que fuera tan cerrada. Creí que hice lo necesario para ganar, pero en una pelea tan cerrada nunca se sabe. Cinco asaltos y llegó un empate. Es muy raro tener un empate en las MMA. Y mucho más raro que ocurra en pelea de campeonato. ¿Cuánto tiempo arrastraré la furia? ¿A qué hora terminó la pelea? ¿Y qué hora es ahora? Lo ataqué todo el tiempo. Fue espectacular ver cómo Gray Maynard peleó y también cómo lo hizo Frankie Edgar. Su recuperación y todo eso. ¿Qué sucederá ahora? Gray tiene que estar centrado y enfocado. Escoger sus golpes y tomar su tiempo. Hacer puntos cuando los lance. Usar su lucha ya que todos temen esa habilidad en él. Llevarlo abajo, aguantarlo y batirlo en donde se ha. Este es el tipo de lucha que Maynard gustaría engañar. Será el entrenamiento más duro que he tenido. Estoy listo y confiado. Obtendré ese cinturón y por mucho tiempo, solo que no lo han visto aún. Pero lo verán. Debo pulir mis habilidades al máximo. Me preparo para lo que sea. Dado su gran ética de trabajo, Frankie es uno de los atletas con mejor condición física. Quiero ser un peleador completo. No quiero ser un tipo de una sola disciplina. Quiero ser capaz de lograr todo. Verán un poco de todo en esta nueva pelea. Él tiene perseverancia, nunca se da por vencido. Tiene la esencia de la competencia adentro. Le gusta hacer posible lo imposible. Si puedo controlar la lucha en este encuentro, seguro que me va a resultar en ganar varios asaltos. Por ello entrenamos tan duro como sea posible. Quiero que sea una decisión contundente y así saber quién es el verdadero ganador. Un empate es frustrante. Me lamento y reclamo a mí mismo. Lo dejé ir y se siente horrible. Pero ahora se sabrá quién fue el verdadero ganador. Descubre cerca de salir como perdedor contra Gray Maynard. Esta tercera será la definitiva. Creo que todo mundo quiere ver eso de nuevo. Espero que sí. Miremoslo así. Él se pasea con el cinturón. Le llaman el campeón. Pero yo siento que ya es mío. Fue una pelea tan cerrada que la haremos de nuevo. Soy un peleador. Vuelo la sangre. Voy por ella y daré todo de mí. Mi tercera oportunidad para vencer a Gray Maynard. Sí creo que puedo vencerlo. Dicen que la tercera es la vencida. Así que ya veremos. Lo que sea que me lance no me va a lastimar. Voy a subir el ritmo por 25 minutos. Usaré mis herramientas especiales para esta pelea. Lo voy a lesionar. Peleo duro. Todos lo saben. Y he venido a ganar esto. 2010 fue un gran año para mí. Y quiero que el 2011 sea aún mejor. Voy a vencer a Edgar. Lo quiero terminar. José Aldo es, en mi opinión, uno de los mejores libra por libra del mundo. Es letal y tiene la habilidad de ir y atacar como ningún otro. Siempre voy a confiar en mi velocidad y explosividad. No será diferente contra Kenny y Florian. Aldo es uno de los mejores con razón. Pero siento que yo mejoro en cada pelea que pasa y estoy más que listo para ser campeón del UFC. ¡Vámonos! 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 Kenny es un cinta negra de jiu-jitsu brasileño. Muy completo y en el transcurso de su carrera de artes marciales mixtas ha desarrollado un golpeo de élite también. Y ahora puede lidiar muy bien con tipos que son más grandes que él. Vamos a verlo venir con su más alto potencial. La pregunta sería si esto es suficiente para detener a José Aldo. Es solo su segunda pelea en las 145 libras. No me puedo seguir al ritmo y me voy a aprovechar de ello. Si él continúa en la racha de crecer y progresar como hasta ahora, estamos en el umbral de ver a uno de los más grandes en la historia de este deporte. Creo que va a ser una pelea sin pausas y agresiva donde vamos a darnos con todo. Y el ganador será el que quiera más. Yo he hecho un gran trabajo para merecer el triunfo. Chelsonen contra Brian Stahn. No hay manera que esta pelea no se convierta en una guerra. Peleé contra Anderson y creo que lo demolí. Aunque él conserve el título, soy el mejor. Y ahora estoy en mejor condición física que nunca. La gente está ansiosa de verlo de nuevo contra Anderson Silva. Y él quiere que suceda de nuevo, pero soy el rival que impedirá que eso suceda. Me gusta no ser el favorito porque la gente verá que vengo de menos y ganaré una oportunidad por el título. Sé que puedo ganar la pelea. Sé que puedo aniquilarlo. Chels nunca ha enfrentado a alguien con el nivel de poder que poseo ahora. Lo puedo noquear desde varias posiciones con mi izquierda o derecha. De pie, usando mis codos. Soy el mejor peleador mundial de peso medio. Puedo ganarle a todos. Soy un mejor atleta, seguro. Sé que puedo vencer a Chels. Y voy a probarlo con el cúmulo de herramientas que tengo. Lo voy a demostrar. Esta pelea ese sábado en la noche será una pelea fuera de serie. Voy a noquear a Chels Onnen. Les garantizo que cuando la música termine, entraré al octágono y comenzaré de inmediato a impartir cátedra. ¡Gracias! Están llegando a la pelea. Créin Maynard, hammering on the champion. Big shots. Maynard looking to finish this fight. Si Frankie Edgar gets out of this fight, it will be incredible. Look at this. No! I can't believe he's recovered so well after that first round. And it's good. Big shots. Swinging to the finish for the UFC lightweight title. What a fight. What a fight. Gracias por ver el video.